Buenas tardes a todos, que sabemos que forman parte del mismo carácter represor. Un veredicto acorde a lo que veníamos diciendo que iba a suceder, el máximo de la pena posible eran 6 años, el tribunal optó por la mitad, 3 años en suspenso, con lo cual tampoco tenemos posibilidad nosotros de recurrir en casación. De todas formas, ya sabíamos al inicio de este juicio que estas eran las posibilidades concretas. Lo que nos interesa desde Correpi, desde la familia Bulasio, es señalar que Walter es solamente uno emblemático, pero solamente uno de los 4.000 pibes asesinados en democracia por el aparato represivo estatal. Este es el máximo de respuesta que puede dar el propio Estado a partir de la enorme movilización que ha rodeado este caso, y sin embargo, son apenas 3 años de prisión. 3 años de prisión para una decisión del tribunal. 3 años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus últimas palabras, cuando agradeció a los jueces haberlo cuidado y protegido durante el proceso. El comisario Espósito nunca estuvo detenido, ni en una comisaría, ni en una unidad penitenciaria. Siempre ha estado en su casa, en la calle Castañón 1437 del barrio de Floresta, donde su única preocupación ha sido tener que mirar por encima del hombro cada vez que sale a la puerta de calle para que no se le venga el escrache. Nosotros no vinimos a buscar una sentencia que nos satisfaciera, porque sabíamos, sabemos que no hay absolutamente ninguna sentencia, ni con condena ni sin condena, que pueda reponer lo que significa el asesinato de un pibe a manos del aparato policial. La verdad que me da mucha impotencia, más que nada porque no... Como está en suspenso prácticamente no creo que lo manden a la cárcel en el estado que está y ya te digo, mucha impotencia y la verdad que estoy nerviosa, estoy media, media, me larga a llorar y la verdad que ahí estoy remándola. ¿Qué esperaban ustedes? Que esperábamos mínimo la pena máxima, que eran seis años, pero la verdad que realmente ya solamente me da bronca que no se lo haya imputado por el homicidio de él, se lo imputó por la privación ilegal de la verdad, en lo cual me molesta, pero algo se hizo dentro de todo. Es así, lamentablemente la justicia tarda mucho, no se da cuenta y no se pone en el lugar donde tiene que ponerse. Son tres años de prisión y no va a alcanzar para una condena efectiva y una prisión efectiva, así que bueno, por eso creo que ni los familiares ni nadie va a sentir el nivel de reparación que se necesita. ¡Gracias!